...con la muna que me en mi tubo, que para mi soles, sin hacer un spoiler, sin hacer un spoiler, no hay con el que una valoración de por qué habéis decidido que esta sea la banda ganadora este fin de semana. Muy fácil, ¿eh? Hemos decidido elegir a la banda que vais a conocer en unos minutos porque son buenos, jóvenes, tienen un tremendo potencial y todos estos niños que están aquí, que es la maravilla, etc., aparte de vosotros, pero ver esta juventud cultura, esta juventud que está viendo cómo se sopla un instrumento, cómo se desfila, cómo se hace un repertorio bonito, pues esta juventud tiene que valorar cuando les toque el turno a estos grupos que ahora son jóvenes, pero que si hubieran estado viviendo aquí, etc., en la Morevieta Chano, hace unos años, estarían ahí sentados, estoy seguro, porque han crecido y son realmente buenos, este grupo. Esas son las razones que nos han llevado a premiarlos. Gracias. 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 Gracias.